En el vídeo de hoy seguimos con la teoría de conjuntos y vamos a demostrar una de las inclusiones de la propiedad distributiva de la intersección sobre la unión, concretamente. Lo que vamos a demostrar es que la intersección de S con la unión de T y U está contenido en la unión de la intersección de S con T y la intersección de S con U. Bien, y también tenemos la plantilla de LEAN para hacer la demostración. En la plantilla lo único que tenemos es que se importa la librería básica de conjuntos, la librería de tácticas, se abre el espacio de nombre de conjuntos y se declara que alfa va a ser una variable sobre tipo, el universo en el que estamos hablando y que S, T y U van a ser variables del tipo de conjuntos cuyos elementos son de tipo alfa. Y esta es la propiedad que tenemos que intentar demostrar. Como siempre, haremos una sucesión de demostraciones de más detallada a más automática. Bien, pues empiezo, lo voy a hacer, aquí pongo, que aún no tengo la demostración. Bueno, ¿cómo podemos demostrarlo? Veamos, ese es el esquema, el esquema de la demostración. Entre el BEGIN y el LEAN tenemos que escribir la demostración. Lo que tengo es una inclusión de conjuntos. Una inclusión de conjuntos es cualquier elemento del primero tiene que pertenecer al conjunto. Es decir, es una fórmula universal. Y la táctica para las fórmulas universales, para introducir cuantificadores universales, va a ser INTRO. ¿Qué le digo? En INTRO le tengo que decir quién va a ser. Bien, aquí si os ponéis encima siempre, os va a describir la táctica. ¿Quién nombre le voy a dar a la variable? ¿Y qué nombre le voy a dar a la hipótesis de que la variable pertenece a la parte izquierda de la inclusión? La voy a llamar HX. Observad que aquí tengo las hipótesis y ahora voy a añadir la hipótesis X y HX. Bueno, ya lo tenemos. Añadido que X es de tipo alfa y HX que X pertenece a la parte izquierda. Mirad que no está poniendo los paréntesis, pero sabemos que están aquí. Bueno, ¿cómo demuestro esto? Veamos. Seguimos analizando. HX es una intersección. Entonces, eso lo que quiere decir que X pertenece a la intersección es que pertenece a la izquierda y pertenece a la derecha. Eso lo podemos dividir. Podemos dividir los dos casos utilizando la táctica CASES. CASES en la hipótesis HX. Y me va a dar, le voy a poner nombre. Al primero, que X pertenece a S, le voy a llamar HXS. Y al segundo, que X pertenece a la unión de T y U, le voy a llamar HXTU. Y puedo decirle que X pertenece a T. Es más o menos un nombre de neumotécnicos. Se puede poner cualquier nombre, evidentemente. Pues ya tengo que X pertenece a S y la etiqueta HXS. Y que X pertenece a T unión U con la etiqueta HXU. Que X pertenezca a la unión, pues significa que O pertenece a T, O pertenece a U. Ese O es lo mismo que la disyunción. Nos va a abrir dos casos. Primer caso, que X pertenezca a T. Segundo caso, que X pertenezca a U. Bueno, pues también la misma táctica de CASOS me permite CASOS en la hipótesis HXTU. Y los dos casos que voy a considerar van a ser O pertenece a T, HXT o pertenece a U. H, X, U. Bueno, pues ya tenemos primer caso. Hay que demostrarlo. Ahora ya lo se ha dividido en dos. Primer caso y segundo caso. Bien. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Bien, como tengo que hacer dos demostraciones, pues para que no se me olvide, voy a escribir el esquema. Aquí habrá que poner la justificación y después la segunda. Y también habrá que poner la justificación. Y con eso ya tendríamos la demostración. Mirá que este es cuando X pertenece a U. Este de aquí es cuando X pertenece a T. Bien. Vamos a fijarnos en el primero. Bueno, yo sé que X pertenece a S. ¿Que X pertenece a T? Bueno, pues entonces puedo demostrar que pertenece a la intersección de T y U. Bueno, eso sería simplemente, como esto es una disyunción, bueno, pues le digo que me voy a quedar con la parte izquierda. Así que, pertenece al primero. Bueno, pues le digo que me voy a demostrar la parte izquierda. Y dice, vale, ahora tienes que demostrar que X pertenece a S intersección de T. ¿Cómo es una intersección? Pues que pertenezca. Lo puedo dividir la demostración. Y lo que tendré que demostrar otra vez me salen otros dos casos. Tengo que demostrar que pertenece a S y que pertenece a T. Bueno, pues primer caso. Y segundo caso. Y con esto ya terminaría la demostración. El esquema. Bien. Vamos a ver. Aquí es. Tengo que demostrar que X pertenece a T. A S. Bueno, pero eso es exactamente que X pertenece a S. Que el objetivo es exactamente la hipótesis HXS. Bueno, esto es exactamente HXS. Ya lo tengo. Ahora tengo que demostrar. Tengo aquí. Lo que tengo que demostrar es que X pertenece a T. Pero que X pertenece a T es exactamente la hipótesis HXS. Bueno, pues ya lo tengo que demostrar. Y con eso ya he demostrado este objetivo. Me queda por demostrar el segundo. Mirad que es casi lo mismo, salvo que en lugar de demostrar la parte izquierda, voy a demostrar la parte derecha. Con eso de que es casi lo mismo, pues voy a seleccionar lo que ya tengo y lo voy a copiar y modificar lo que haya que modificar. Ahora no es la izquierda, sino que lo que quiero demostrar es la derecha. La derecha que es que X pertenece a S intersección U. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces al dividirlo, primero que pertenece a S. Sigue siendo HXS, pero mirad que aquí hay un error. Este no es HXT, este es HXU. Bueno, pues ya tenemos la primera demostración. Hemos llegado al final y ya tenemos nuestra primera demostración. Aquí todo demostrado, todo objetivo conseguido. Bueno, aquí ya está contento de que hemos llegado al final. Pero no es el final, es el principio de la demostración, de las simplificaciones. Vamos a ver esta demostración. La corto, la pego y vamos a ver qué podemos simplificar. Vamos a empezar con la simplificación. Mirad. Aquí había introducido a X y HX y después he descompuesto el HX. Ya ha desaparecido y lo he descompuesto. El HX, que era este de aquí, lo he descompuesto. En X pertenece a S y X pertenece a la unión de T1. Esto lo puedo hacer en un único paso. En lugar de usar la táctica intro, R intro. Y ahora, en lugar de HX, lo que voy a usar, en fin, es barra menor, que es el paréntesis. HX, que es lo que quiero. Y H, este de aquí. Bueno, veis que ya lo he hecho. En lugar de hacerlo en dos pasos. Primero HX y después descomponerlo. Bueno, pues te lo he hecho en un único paso. Vale, ya hemos reducido un paso. Pero después lo que voy a hacer es dividir el h, x, t, u. Pero como esta es una disyunción, para dividirlo, lo que digo es que esto va a ser o h, x, t o la disyunción es la barra vertical h, x, u. Bueno, con esto, mirad que ya esta línea lo he metido en la anterior, es decir, que las tres líneas anteriores, las tres líneas de la primera demostración, primero x, h, x, y después divido el h, x, y después divido el h, x, u, lo he hecho todo de golpe con una expresión regular, pertenece a la intersección. Bueno, ya eso lo hemos conseguido reducir. Otra cosa que podemos reducir es que yo tengo que dividir y después usar exactamente, pero bueno, eso también lo puedo hacer usando exactamente, y ahora la conjunción h, x, s, y h, x, t, cierro. Bueno, y con esto se cierra el primer caso. Mirad que las tres líneas, divide exactamente a h, x, y después exactamente a h, x, t, bueno, pues esas tres líneas se han quedado en una. Y lo mismo puedo hacer en el segundo caso, el exactamente ahora será h, x, s, h, x, u. Y me sobra un paréntesis. Bueno, ya hemos conseguido, mirad, la primera demostración ya la hemos reducida. Tiene menos tácticas, menos casos. Bien, ¿podemos seguir reduciéndola? Bueno, vamos a seguir reduciendo la demostración en lugar de la segunda, la tercera. Vamos a ver. El izquierda, esto es exactamente la introducción de la disyunción en la izquierda. Luego, esto lo puedo escribir, en este caso de aquí, lo puedo escribir como exactamente por in l, introducción de lo por la derecha. Bueno, he puesto una, en lugar de una táctica, he puesto una propiedad. Y lo mismo, el de la derecha sería exactamente o introducción por la derecha. Ya esta regla es de A saca A o B y este de aquí de B saca A o B. Y lo mismo con la unión. Si pertenece A, pertenece A unión B. Bueno, pues ya tenemos más reducida todavía la demostración. Bien, ¿la podemos hacer todavía más reducida? Hombre, sí, si utilizo tácticas automáticas. Vamos a ver. Vamos a intentar todavía reducir la demostración. La cuarta. Y ahora ya no voy a usar R intro, sino intro. Y la hipótesis le voy a llamar HX. Bueno, HX que pertenece. Pero una vez que lo he introducido, eso lo puede demostrar automáticamente. Lean, ¿con qué táctica? Simplemente con la táctica FINISH. Por FINISH. Bueno, pues ya lo tenemos demostrado en dos líneas. Se puede seguir reduciendo. Empezamos con una que tenía un montón de líneas, ya vamos por dos. Lo podemos dejar en uno. Hombre, sí, usando, ahora no las tácticas automáticas, sino usando las reglas. La quinta demostración. Usando la regla que tiene Lean. Vamos a ver. Eso de usando las reglas. Le voy a decir reescribiendo. Y ahora viene una cuestión. ¿Cuál es la regla? ¿Qué nombre le habrán puesto a la regla de la propiedad distributiva de la intersección sobre la unión? Bueno, pues la táctica es como estoy hablando de la intersección. Bueno, y después, bueno, estas son reglas que empiezan por intersección. Aquí hay muchas. Bueno, tiene que hablar también de la unión. Bueno, pues ya casi la tenemos porque tengo unión complementaria. Eta es la que estoy usando. Propiedad de la distributiva de la intersección sobre la unión por la izquierda. Porque la intersección está a la izquierda de la unión. Bueno, pues con esa ya lo tenemos. ¿Y qué es lo que dice realmente esta regla? Esta regla lo que dice es que la intersección, ahora sí, la intersección de S con la unión es igual, no contenido, y por eso, bueno, usando esas reglas, automáticamente reescribiendo, ya tenemos el resultado. Pues bien, con eso terminamos las demostraciones. Lo tenéis en el blog y en el blog también tenéis el código y los enlaces correspondientes, tanto a GingHat como el enlace al vídeo que pondré a continuación. Y eso es todo por ahora.